...de la tarde, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados, dos décimas, humedad 50%, y hace un ratito hablábamos de que íbamos a tener en el piso de la red un gran actor de una de las obras de teatro que se están dando aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿Qué hacemos con Walter?, una obra dirigida por Juan José Campanella, que se está presentando en el multiteatro. Así que recibimos con un gran aplauso a Fabio Aste, que está aquí en el piso de Radio Latina 101.1. Muchas gracias Fabio por tu visita. Muchas gracias por esto vacío, por este recibimiento tan caluroso. No, por favor, lo que te mereces. Bueno, muchas gracias, estoy muy feliz con esta obra, la verdad que me dio muchas satisfacciones. Por empezar me gané un hace el año pasado, que no es poca cosa. Por supuesto, ya es una gran manera de empezar. El primer premio que tuve fue la felicidad de laburar con Campanella, que es un genio. ¿Es la primera vez que trabajaban juntos? Yo había hecho, entre caníbales, una participación de unos 10-15 capítulos, pero no había tenido oportunidad de estar con él, porque eran varios directores, él estuvo en el inicio y después, en la época que a mí me tocó, había otros directores a cargo. Entonces yo no tuve un teta-tet con él. Pero bueno, este personaje doble que yo hago en la obra es muy complicado y necesitaba un casting. Yo estaba haciendo una tira, el golpe al corazón, en Telefri. Sí, sí. Mi bien, Ángel Rodríguez, que es el que antes hacía el personaje de Belloso, el compañero mío me dice, mirá, Campanella está con esta obra que yo voy a hacer, le falta un personaje. Él te avisa. Sí, y me cuenta de qué se trata el personaje. Me dice, le falta el paraguayo. Claro. Yo hice un paraguayo en Telefri en el 2001, un montón de tiempo, un año entero. Dije, a mí me crió una paraguaya. Dije, ese personaje es para mí. Y cuando me cuenta de qué se trata el personaje, que no puedo develar, que es doble el personaje. O sea, yo hago dos personajes y la frutillita de la torta es lo que viene después, que es maravilloso. Dije, eso es para mí. Bueno, va a castear. Bueno, conclusión. Llegué a Campanella, hice el casting y quedé. Ah, así de una fue. O sea, ¿sabés? Había otros otros actores, ¿sabés quiénes eran los otros actores? No sé quiénes eran. Nunca supe quiénes eran. Porque viste que cuando uno va a un casting, decís, bueno, yo voy, quiero castear, te presentás, pero después está eso como, bueno, ¿quién se habrá presentado también en esto? Aunque sea como por el solo hecho de saber. Sí, en realidad nunca pregunté y tuve la certeza como pocas veces en mi vida, desde que Miguel me lo dijo, ni hablar cuando hice el casting, y eso que hice dos, que eso era para mí y que no tenía competencia. Mirá que ego. Mirá, no, no, pero... Es ego, es certeza. Claro, cuando uno está seguro con algo, va para adelante. Los actores somos una máquina de inseguridades. Primero porque, bueno, trabajamos con un material muy vulnerable que tiene que ver con las emociones, estamos muy expuestos. Después porque estamos expuestos a que haya laburo, no haya laburo. Cuando no hay laburo, porque no lo hay. Cuando hay, que no se termine, que no se corte, que no te olviden. O sea, estamos muy expuestos a esta cosa de la mirada del otro. Y yo pocas veces tuve esa certeza absoluta. Esto es para mí, no hay duda. Sí, debe haber otros competidores, pero Campanella me elige a mí. Y así fue. Qué bien. Y también sabía que me iba a ir muy bien. No sé, porque viste cuando algo lo ves, lo ves. Claro. Lo vi. Ya lo presentías. Porque era muy jugosa la obra, el doble personaje que me tocó con suerte. Y bueno, empezó a pasar desde el principio como un rumrum muy copado, tanto con la obra como con mi personaje. Y bueno, de gente que la vio todo el mundo, desde, a ver, Adrián Suárez a María Eugenia Vidal. O sea, un espectro amplio de gente. Sí, sí, sí. Del espectáculo, de la política. Y bueno, ahí justamente estoy recibiendo. Bueno, y entonces, digamos, si bien siempre es una sorpresa y es un mimo lindo lo del premio, hubo mucha previa. Hubo mucha previa antes de que esto suceda, con lo cual podía llegar a pasar, digamos. Claro, y sí. Aparte vos ya te sentías segura de lo que dijiste recién. En el casting decías, esto es para mí, este papel tiene que ser mío. Y cuando recibís el llamado, querés decir, bueno, ya está. Ah, ahí listo, relajaste. Hubo dos castings, ¿no? Y el segundo casting fue mucho más específico, con vestuario acorde, preparado con maquillador ahí y demás. Que aparte Campanella lo filmó, porque, viste, como buen hombre de cine se llevó su cámara y filmó el casting. Cuando pasaron dos semanas y no tenía noticias, la llamé a la chica con la que yo ya tenía como un cierto contacto. Y me dijo, mira, me acate tranqui porque hay muchas posibilidades, pero tenemos que esperar. Y bueno, después esperé y fue. Y entró la pelota. Y ahí empezaste a jugar. Y ahí empecé a jugar a pleno, a pleno, a pleno. Inclusive durante la primera etapa de ensayo, no se sabía si yo iba a hacer los dos personajes. O sea, por casting los había quedado y estaban conformes. Pero había que ver cómo quedaba, porque por todo lo que implica el personaje, porque visualmente es muy jugado y podía quedar bien o podía quedar mal. Entonces, a los 15 días me dijeron, lo haces, no hay duda. Pero había que ver qué sucedía durante el proceso de ensayo, a ver si cuajaba. Claro. Bueno, después la respuesta del público fue genial, porque bueno, la obra es una joyita porteña, es una reunión de consorcio. Claro, contanos de qué va la obra. Sí, sabemos eso de la reunión de consorcio y que aparte, bueno, para todos los que vivimos en edificio, sabemos todo lo que conlleva las reuniones de consorcio. Y la reunión de consorcio... Los personajes, ¿no? Que hay todos los vecinos. Totalmente. Lo que sucede acá es que, digamos, la gente se identifica mucho con lo que sucede, porque o reconoces algún personaje o te sentís identificado con algún otro. Es una obra muy porteña donde se debate qué hacemos con Walter, con el encargado, que muchos lo quieren echar y otros no. La mayoría lo quieren echar porque el tipo ya no funciona, está grande. De hecho, un misionero, en realidad, no paraguayo, de 65 años, que ya está medio un clenque, que la columna no lo resiste. Pero es muy bonachón, es muy amiguero, y están los que están encariñados con él y no lo quieren echar por eso. Pero hay un gran porcentaje de gente que ya considera que hay que prescindir de sus servicios, y ahí de eso trata el arranque de la obra. Pero es un pretexto para hablar de la xenofobia, de la discriminación. Yo creo que es como una... Es un espejo o una muestra en pequeño de lo que sucede en el país, ¿no? Se habla de la lucha de clases, de la intolerancia a lo diferente. Entonces está el típico Chanta Porteño, que es el administrador del consorcio. Sí, sí, sí. Está el presidente del consorcio, que es el personaje que hace Carlitos Belloso. Está la típica Mala Onda, que es una exlocutora de radio, venida a menos que todo el mundo dice... Todo el tiempo te refriga que ella estuvo en el ICER, y que ella tuvo un programa que el personaje de Belloso le dice, sí, en pedorrísima, satelital, hace 20.000 años. Sí, claro. Entonces ella todo el mundo, todo el tiempo habla de eso, y le parece como su caballito de batalla para decir que ella sabe. Claro. De un montón de cosas. Entonces por eso tiene el poder de responder. De responder y de decir lo que es correcto y lo que no. Y es la que siempre dice, bueno, igual tiene que echarlo. Me detesta ella. Claro. Después está el personaje Vicky Almeida, que es una chica que está todo el tiempo a través del celular viendo a ver si se separa o no de su novio, que es muy conflictiva y muy neurótica. Después está Fede Otone, que hace un bolchevique, hijo de una familia muy acomodada, como si fuera una especie de malita fortabat, pero el pibe es revolucionario y es de izquierda. Y después hay una señora en silla de ruedas que es muy divertida, que tiene Alzheimer y que da una nota de color muy interesante a la obra. Claro. Hay un gran condimento y esto que vos decías, muchas variedades en los actores. Sí, sí. Arranca como una reunión de consorcio donde se debate qué sucede con Walter, pero después pasa algo muy tremendo que desata otra historia, una trágica comedia muy divertida. La pasamos divino, el año pasado no fue fantástico. Y laburar con Campanella es muy grato, ¿sabés? Porque te da mucha libertad, te deja hacer, sabe muy bien lo que quiere, entonces sin necesidad de levantar la voz y sin esa cosa del autoritarismo berreta, te lleva por donde él cree que tenés que ir para lograr el objetivo. Pero te da libertad de acción. Yo me sentí muy libre laburando. Eso, con varios artistas, con varios actores que hablamos y han trabajado con Campanella o tuvieron la suerte de hacer algo pequeño con Campanella, todo el mundo rescata eso, ¿no? De Campanella que también le interesa mucho el actor, le importa mucho esa persona y la deja ser libre también, ¿no? Porque él, al ser director, también se nutre del actor, de cómo va a responder, lo deja ser libre. Sí, 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 da mucha libertad y genera un espacio de mucha calidez y es un tipo que todo el tiempo se baja del bronce, que no está instalado en el bronce. Él, por ejemplo, habla de que le encantaban de chico las películas de Porcelio Olmedo, de hecho fue meritorio de películas de Porcelio Olmedo. Entonces, él nunca lo ves como el gran prócer que se ganó el Oscar. Sabés que lo es, pero él no necesita... Mostrarte eso constantemente. No, para nada. Y se coloca en un lugar muy amigable y muy divertido, tiene mucho humor, mucho sentido del humor y mucha conciencia de laburo de equipo. Sí, eso creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? El laburo de equipo y más en su profesión. Absolutamente, labura mucho en equipo, confía mucho en sus colaboradores en todas las áreas y es un tipo que va a ver la obra. Ahora, bueno, está de viaje porque está montando, terminando el montaje de su película que se genera en mayo, pero durante el año pasado no paraba de ir. Al principio iba todos los días, después, bueno, una vez por semana, pero todo el tiempo está haciendo correcciones, ajustando, haciendo notitas, mandando mails sobre qué se puede ajustar, corregir, mejorar, cortar, sacar, agregar. Es maravilloso. Y van modificando en el momento, porque, a ver, esto es una obra con guión, ¿no? Entonces, cada uno se tiene que aprender su letra y en el momento van diciendo, me parece que si le agrego esto, por ejemplo, a Walter, o si le agrego este a tal actor, ¿y van modificando constantemente la obra? Sí, todo se hace con la anuencia de él, pero por supuesto que a él mismo se le van ocurriendo agregar y sacar cosas, y a nosotros también, o hay sugerencias. ¿Te parece, Juan, que esto, porque no funciona mucho, se funcionaría mejor de tal o igual manera? Y él es muy abierto con eso, y por lo general termina diciendo que sí, a menos que sienta que no. Y lo que es maravilloso, y ahí se ve el director de cine, es que es como muy artesanal, y es tipo un orfebre del laburo del actor, porque por ahí te dice cosas muy chiquitas, muy boludas, tipo, no, fíjate en tal parte cuando decís ese texto, hace la pausa primero, después respirá y míralo a él, y ahí decía el texto, y vos decís, y lo haces y funciona mejor, y la gente se ríe de una u otra manera, o sea, como que habla con conocimiento de causa, ¿no? Ah, claro, y ahí te das cuenta cuando tenés realmente un director que decís, está pendiente de lo que estamos haciendo. Totalmente. Para que cada día mejore también esa obra. Sí, y está en el detalle, en la sutileza, en cosas que son muy delante también del director de cine, si bien él empezó como director de teatro, y antes de que hacemos con Walter, le fue muy bien con Parque Lezama, dos años, cuatro años creo que estuvieron, sí. Pero, o sea, sus erígenes son teatrales, pero hizo una carrera tan vasta como cineasta, y le fue también como director de cine, que se nota su mirada cinematográfica, ¿viste? En el detalle de lo que te pide. Es lo que lo hace distinto, me parece, a otros directores, ¿no? Este detalle que tenés, esa sutileza que él tiene, me parece que es lo que lo hace distinto, y también es lo que logra cuando hace una película, o cuando hace una obra de teatro, decir, ah, bueno, esto es diferente a otra obra, o sea, sé que voy a ir, que la voy a pasar bien, y que estoy viendo teatro de calidad. Totalmente, totalmente, no, 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 sin lugar a dudas. La gente se va, se emociona, se ríe. Eso te quería preguntar, ¿cómo es, cómo recibe el público, no? ¿Cuán receptor es? La gente, funciona de una manera maravillosa la obra, la gente responde, pero todo el tiempo, se ríe mucho, participa, habla, comenta, uy, mirá cómo se lo va a decir, uy, mirá quién llegó ahí, uy, ahora qué... O sea, habla mucho, se ríen, se emocionan, porque hay momentos muy tremendos, mirá. Y después se saca a la gente de ese lugar con la comedia, que ahí está la habilidad del texto, ¿no? Claro. Te hace pasar, es como una especie de montaña rusa de emociones. Por un montón de momentos. Qué lindo eso en una obra, ¿no? De teatro, porque por lo general uno suele ir al teatro y decir, bueno, sé que con esto me voy a reír o capaz que me voy a emocionar, pero cuando pasas por varios momentos... No, eso es genial. Es genial que pase eso. Y además es muy, como te decía antes, es muy porteña la obra. Y viste que muchas veces se traducen obras de texto europeas o yanquis, que si bien funcionan, hablan de un universo, inclusive hasta los propios nombres de los personajes, que no son reconocibles y no son nuestros. Esto es lo que tiene, es que es muy argentina la obra. Ya arranca la obra, bueno, transcurre en un palier de la planta baja de un edificio medio venido a menos de clase media de Belgrano. Y todos los guiños, los giros, el humor, las cosas que se dicen tienen mucho que ver con eso, con esa realidad y con esta ciudad. Y aparte de los personajes, como te dije antes, que son claramente representativos. Entonces, eso provoca un humor cómplice que hace que la gente reconozca arriba del escenario un universo que le es propio y no es que está hablando de algo que transcurre en Michigan y que te puede provocar risa, pero te es ajeno. Acá esto es muy nuestro. Y con respecto a, bueno, estamos pasando por una crisis económica fuerte y por lo general siempre uno suele ir al cine, suele ir al teatro, ir a comer afuera y ahora los precios cambiaron. Sí. ¿Notás que hay menos público ya que está accediendo al teatro o a esas salidas y que lo vemos como, bueno, es un cierto lujo, por decirlo de alguna manera? Sin lugar a dudas. Mirá, el año pasado, bueno, nos fue impresionantemente, llenábamos la sala todo el tiempo. En el contexto general de ahora estamos muy bien, de verdad, somos una de las obras más vistas, pero claramente la diferencia de afluencia de público a la sala del año pasado esta se nota, bajó tremendamente en todos los teatros, claro que sí. Bueno, sí, es un reflejo de la crisis, la gente no tiene un mango, obviamente. No hay plata, entonces es un artículo de lujo, no es de extrema necesidad. Si hay gente que no llega a fin de mes con lo básico, mucho menos se va a hablar de ir al teatro, así que sí, claro que se siente, se siente de una manera fuerte. ¿Y a ustedes les afecta también? A todos nos afecta, pero gracias a Dios, ya te digo, veníamos muy cebados y acostumbrados a lo que sucedía el año pasado y decíamos, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Pasó el país, pasó la crisis, pasó lo que está pasando, pero ya te digo, nos va muy bien, en el contexto general estamos muy bien, estamos en cuarto, quinto lugar, después de obras musicales o espectáculos como el de Vozzi, por ejemplo, que tienen, que digamos, a veces no son parámetros porque funcionan con salas mucho más grandes y así todo, estamos en un lugar muy privilegiado en el ranking, digamos, de lo que es la tabla de posiciones de ADET. Entonces, en el contexto no nos podemos quejar y nos va bien. Si me preguntás respecto al año pasado, si notamos la diferencia, sí, claro, si no la notara sería mentiroso, obviamente. Y cuando hablás con tus colegas, por ejemplo, la semana pasada se conoció la noticia de Enrique Pinti que la había aumentado tanto la prepaga que ya no podía y que estaba hasta el cuello. ¿Qué pensás con respecto a los actores o que se involucran en la política o que ahora empiezan a responder también a la crisis? A ver, yo nunca fui un tipo que me embandelara demasiado de manera pública a nivel política. En una época decía que yo creía que el excesivo partidismo o la identificación de determinados actores, lo decía más en otra época quizá, con alguna bandera política por ahí a la larga no era beneficioso porque la gente te terminaba asociando con un color o con una cosa y no podías brindarle otro tipo de personaje o no, digamos, no me parecía que fuera demasiado feliz para la tarea de un artista. También creo que un artista se debe comprometer con el mundo en el que vive y que hablar no somos seres humanos de otra galaxia ni tenemos las mismas necesidades y pasamos por las mismas circunstancias que cualquier otro ser humano vivimos en este contexto también está bueno hacerse cargo de lo que nos rodea y emitir opinión sobre todo en una época que está muy candente y muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la opinión me parece que por ejemplo todo lo que ha hecho el colectivo de actrices con el tema del aborto con el tema de la lucha por la violencia de género me parece maravilloso no naturalizar determinadas conductas y prácticas que antes eran comunes y que también tenían mucho que ver con nuestro medio y con todos los medios pero nuestro medio se veía mucho o sea a mí me parece bien que el actor se comprometa con lo que sucede hable de lo que sucede cuando hay un excesivo partidismo o color político a mí me empieza a hacer un poco de ruido pero cada uno es libre de hacer lo que quiere y si quieren embanderarse con un color y sostenerlo no me parece mal me parece loable lo que sí me parece bueno es que el actor le muestre a la gente a su público que es un ser humano al que le pasa las mismas cosas que ellos y que tiene la posibilidad de utilizar los medios para ser portavoz y para poder luchar por determinadas causas y hacerse oír me parece maravilloso justamente vos nombraste al colectivo de actrices que te parece excelente de su lucha lo cual comparto también y el colectivo de actrices empieza a surgir justamente por una denuncia por D'Artés a otra colega a Telma Fardín y vos has trabajado con D'Artés igual ya venía de antes esto lo del colectivo de actrices venía de bastante antes lo de D'Artés hizo que explotara todo tal cual hizo como que se conociera mucho más el colectivo y también toda esta lucha vos has trabajado con Juan D'Artés compartiste en Culpable de este amor ¿no? sí no tenía muchas escenas con él pero sí conmigo tuve una relación divina ¿qué te puedo decir? o sea pero como seguramente mucha gente tendrá relaciones divinas con uno si no con otras o sea en realidad que yo haya tenido una relación divina con D'Artés no inválida para nada la denuncia de Telma no no por supuesto son dos cosas que corren por carriles diferentes pero digo capaz que no sé vos en la novela notaste algo porque justamente en esa novela también trabaja Janela Neira también hizo comentarios en Twitter sin dar nombres pero hizo un que otro comentario justo también cuando fue toda la explosión del caso de Fardín entonces digo bueno capaz que al compartir con el elenco y también con D'Artés bueno no sé si notaste algo raro si viste alguna actitud que a vos te haya llamado la atención de D'Artés no la verdad absolutamente nada tampoco lo conozco tanto yo a Juan o sea laburé poco con él y no te puedo decir nada ni que me cae ni bien o sea me cae bien me pareció tipo nada normal pero obvio lo que pasa en las cuatro paredes o la intimidad entre un compañero y una compañera lo saben solo ellos a veces hay testigos yo no fui particularmente testigo de ningún de este tipo de situación pero me parece que si realmente ocurrieron cosas de maltrato de desubique de acoso de lo que fuera está muy bien que se denuncie está muy bien que a ciertos monstruos sagrados que antes eran intocables dejen de serlo me parece que nadie tiene patrimonio de intocable si sos un hijo de puta sos un hijo de puta seas quien seas y me parece bien que eso salga a la luz no estoy diciendo con esto nada porque esto está en manos de la justicia y ahí se verá que sucede pero si ¿qué te pareció la reacción de él de irse? no sé es que se yo muy personal no sé no sé no me quiero no quiero emitir juicio la verdad lo que sí te puedo decir es me parece súper valiente el actitud de Telma me parece repudiable lo que ocurrió si realmente ocurrió yo creo que si lo denunció es porque debe haber ocurrido no creo que nadie arme semejante Bolonqui porque sí ahora está en manos de la justicia que es el que va a decidir si es culpable o no no soy yo la persona como para decir no mira si creo que con esa cara que puso claramente es culpable como escuchado sí está bien a ver puedo tener mi opinión lo que pasa es que una opinión dicha en un medio es un poquito riesgoso porque esto está en manos de la justicia yo a Telma le creo yo al colectivo de actrices le creo con lo cual me parece que sí evidentemente algo sucedió sí que se haya ido a Brasil bueno porque realmente hay algo que me parece maravilloso que está sucediendo más allá de la justicia porque la justicia tiene un proceso muy lento y ya sabemos que muchas veces no es justa en este país y en el mundo que es el repudio social la condena social y en esto me parece que se avanzó mucho y que funciona lo del colectivo de actrices hizo que hoy en un 80% a pesar que mucha gente que lo apoya y lo defiende la sola denuncia de esta chica más allá de que todavía no haya sido probado jurídicamente si ocurrió o no ocurrió el hecho generó una repulsa generó un repudio y una condena social muy fuerte que me parece que es valiosa porque digamos la gente y el pueblo habla y elige también y da su opinión en función de lo que escucha y saca sus propias conclusiones después si estuvo bien o mal que se fuera a Brasil va para que yo en su piel no me hubiera quedado acá porque salgo a la calle y me tiran lo menos que hacen es tirarme con un ladrillo es entendible que se haya ido bueno ahora vamos a pasar ya como para para ir cerrando con estabas haciendo la ficción de Millenials en Net TV la primera ficción de Net TV si señora eso sigue este año eso sigue al aire porque se grabó todo se grabaron dos temporadas se hablaba de una tercera no sé todavía por lo pronto hay dos temporadas grabadas de 48 capítulos en total se emitieron solo 16 a partir de marzo tengo entendido por la pantalla de Net se va a emitir lo que queda y también parece que está cerrado con Netflix la emisión de excelente le va bien a la novela he visto algunos capítulos y me parece que está interesante que es una es una novela muy kenchi muy kenchi si si generó polémica incluso si claro yo decía el papá de Nico Riera este que era un pendeviejo que quería ser Millenial a pesar que no le daba el piné es un personaje muy divertido como la era decadente la canción que se dan cuenta un poco tarde que bueno no lo crió bien a su hijo y que no fue padre y que no lo contuvo y quiere tratar de enmendar lo que no pudo hacer cuando él era chico este estamos viendo imágenes pero fue un personaje que tenía mucho humor este y que todo el tiempo quería quería mostrar como que tenía más pedire de lo que realmente tenía este un chanta un corrupto este un empresario que siempre se les ingenia para para prometer lo que no lo que no cumple después y la pasé muy bien y el elenco y buen elenco también si estaban Laura Laprida Nico Riera Juan Maguilera Mati Mayer Yogi Franchella Inés Palombo no esa que está ahí no es Inés Palombo en otra imagen me pareció ver a Palombo Noelia Marsol ah Noelia Marsol Noelia Marsol si le había un parecido que nada que ver y los adultos digamos de la serie éramos Omar Núñez y yo ellos también son adultos pero los más viejitos claro distintas edades y proyectos para este 2019 bueno este es un gran porque si ya pasa Netflix genial si va a ser maravilloso y bueno seguimos con que hacemos con Walter y si tengo algo ahí dando vueltas de tele pero como todavía no sabemos qué va a pasar no puedo contar mucho pero si estamos en instancias previas como se dice bueno pero tele y teatro por ahí anda tele y teatro tele y teatro si tele y teatro teatro seguimos con Walter si Dios quiere lo que el público nos diga obvio que si entonces bueno qué hacemos con Walter dirigida por Juan José Campanella de miércoles a viernes 20.30 sábados 20 y 22.30 domingos 20 horas en el multiteatro avenida Corrientes 1283 así es es así correctamente perfecto entonces los invitamos a todos a que vayan a ver qué hacemos con Walter muchas gracias Fabio gracias a vos por favor seguimos en Buena Data en Radio Latina 101.1 vamos a ver vamos a ver